Hola si, Benito, tenemos música y artista Después de reír tanto, Toño Navarrete está con nosotros Bienvenido a nuestro artista de hoy Hola, buenos días Este es Toño Hola, ¿cómo estamos? Oye, te matabas de risa, ¿no? Oye, no, ¿te le gustan las flores de la coche? Eso te iba a decir ¿O se le han regalado flores de la coche? No puedo regalar ese tipo de flores, pero puedo regalar canciones ¡Ah, está bien! Ahí se la sacó bonito, pero bueno Él tiene un ramillete de canciones Y un ramillete de canciones, ¿para quién las dedicas? A ver Bueno, las canciones que normalmente canto, que son canciones que compongo Son historias que uno va teniendo durante el proceso cuando va creciendo Entonces, siempre detrás de una canción hay una historia Pero como dicen por ahí, se dice el milagro, pero no el ¡No, pero cuál es su vicio! Hablando de temas de Toño Mi vicio, mi vicio es el amor Mi vicio es entregar todo y cada canción También el chocolate, el café El vicio lo puedes encontrar en todos lados Y justamente, el mío Por ahí el café y el amor Creo que soy un tipo demasiado entregado al amor Y es lo que trato de plasmar en esta canción ¿Cómo va a pasar? A ver, ya si nos metemos en algo más profundo ¿Cómo va a pasar? Más profundo, o sea, nos vamos un poquito más profundo Claro, sí, sí No, no, más profundo de su sentir Es que como están chistosos con lo de las preguntas de la verdad Él está como atento Hay que sacar un chiste Y eso nos gusta, hay que estar pilas con usted, Madre No, 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 nada malo Nada más quiero saber qué va a hacer hoy ¿Cómo va a pasar el año de la mano? Buena pregunta ¿Estás solo o acompañándome? Siempre, siempre estoy acompañado Nunca he estado solo en la vida Que lo diga, que lo diga Esto me lo enseñó Marcelo Muchas gracias Todas estas respuestas Buen maestro Está bien, está bien, maestro Bueno, pero ¿qué va a ser? Ya en serio ¿Qué voy a hacer? 14 de febrero Bueno, por ahora tengo un vacacional de mi estudio que se llama Arte Estéreo Entonces voy a estar trabajando en el vacacional Y hay que ver qué para la noche Bueno, en este momento lo que nosotros queremos, mi querido Toño Es escucharte ¿Qué tema nos vas a cantar? Mi vicio, mi vicio Tu vicio casualmente es el vicio de todos nosotros Cantémosle al amor aquí, en Esta es tu casa Toño Navarrete Gracias Gracias